¡Suscríbete al canal! Es raro que ella pida algo. Ella debe de realmente querer pepero. ¿Cuál debería comprarle? ¡Oh! ¡Eso es perfecto! En otras noticias, el día de hoy los juegos Pocky y Yuri están arriba de un 9000%. MC, he vuelto. ¡Jay! ¿Te traje pepero? ¿Qué opinas? Pensé que te gustaría. Es correcto. Está lo correcto. Pero también... Mal. Mi querida esposa. Eres tan buena que ni siquiera puedo estar excepcionada. Gracias, clorino. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. ¿Qué opinas? No. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video